hola mis hermosura como están muchísimas bendiciones y gracias por darle play a mi vídeo aquí con tu amiga que muchísimas bendiciones mis amores en el día de hoy yo quiero darle un toquecito de otoño aquí a esta sala y la verdad que yo sentía como que guau aunque ya estaba tarde pero después dije no para octubre otoño inicial en octubre y la verdad que yo quiero irme el paso no quiero como montarme en este tren de entiendo las personas que hace contenido hacen su vídeo con anticipación para darle idea a las personas pero aún así todavía otoño ni siquiera ha iniciado y ya lo que veo como que ya las personas la mayoría de personas ya están enfocando en diciembre y yo dije no quiero irme al paso quiero disfrutar cada detalle que yo ponga aquí en mi sala pues la idea que yo tenía para esta decoración de otoño la verdad que al final como que no se me dio y voy a decorar con lo que yo tenga disponible a mi alcance así que va a ser simplemente un toquecito no va a tener algo algo del otro mundo ni siquiera calabaza quizá una calabaza van a ver en esta decoración así que vamos a iniciar si ustedes no ven bien se preocupen que al final yo entonces estaré mostrándole todo vamos a poner este cojín azul vamos a colocarlo aquí y este cojín que la verdad que desde que yo lo vi fue amor a primera vista a primera vista me encantó y vamos a estar colocando este cojín aquí en el mueble no sé si se estará mirando bien pero al final le mostraré todo este otro vamos a colocarlo al otro extremo y son tres cojines de este vamos a colocarlo aquí pues continuamos discúrbeme eh la luz que yo sé que está pobre a mí se me dañó el halo de luz entonces solamente estoy usando la luz de la lámpara y vámonos con dios vámonos con dios eh no se preocupe que todo eso va a mejorar pues aquí en la mesa eh vamos a estar colocando mis amores yo aquí estos muebles son marrones y muebles son marrones y ello es un forro que yo le he puesto así que por las imperfecciones me perdonan eh esta mesa eh no es la mesa que en sí de mi sala la mesa de mi sala es una mesa de cristal bueno la quité porque esta como que es más pequeña vamos a usar este libro aquí eh vamos a poner esta fuentecita la idea era hacer como un velón pero al final no lo hice entonces esta fuentecita la voy a poner entonces son como unas bellotas miren unas pequeñas bellotas en miniaturas vamos a colocarlo ahí miren esta es la única calabaza esta es la única calabaza que usted va a ver en esta decoración esta calabaza miniatura así que disfrutenla eh esta es la única calabaza entonces vamos a poner esto aquí ahí y aquí voy a estar utilizando este jarrón simplemente voy a poner esto porque como la mesa es pequeña no voy a poner tantas cosas yo creo que con esto esta es más que suficiente en este mueble pequeño voy a estar colocando eh este cojín azul que es lo que estoy usando y el otro de calabaza aquí en el comedor eh puse este caminito que me gustó miren con ese lunar con ese lunar creo que lunarcito eh puse esta botella ahí este es un portacervilletas que la tenía visita ayer y y ayer la usé pues la dejé ahí esto va a estar así sencillo mi comedor no va a tener más que eso simplemente eso así este aceite el comedor la y lo que esta cortina azul eso ha sido todo por aquí en el área de comedor nada verdad eh yo creo que con esto eh está más que suficiente Pues así ha quedado esta pequeña y humilde decoración con unos toquecitos de otoño, espero que sea de su agrado, así ha quedado la decoración. O los pequeños toques de otoño que he dado, así está el mueble más pequeño, así está el mueble más pequeño y así está el comedor. Pues muchísimas gracias mis amores por haber llegado hasta el final del video, si les gustó este pequeño video o pequeña idea que he tenido en esta decoración, pues ustedes me regalen un like y se suscriben si es de su agrado. Así que Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!